Wey, ¿te ves glitchadio? Tú te ves glitchado, wey. Tú te ves glitchado. ¡A la madre! ¿Cómo chingas la cola? ¿Qué se siente, puto? Yo lo estoy haciendo por contenido, tú lo estás haciendo por imbécil. Yo lo estoy haciendo porque te odio, pinche imbécil. No te aguanto más, wey. La única razón por la que seguimos siendo amigos es porque tenemos el canal de boludeos. Sí, yo no le hablo en persona a este pendejo. El momento en el que he terminado de grabar es de que, ok, adiós, imbécil. No, es más, me dices nada, nada más te desconectas. No, 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 no. ¡Turu! Hombre, me estás pelando la verga bien rico, wey. Lo has jugado a este juego 38 años y nada más... 17 para que no hagan fanart de mi desnudo. ¡Espérate, mierda! ¿Qué? No te estoy haciendo nada. Ándale, ándale, llámelo, 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 llámelo. Yo solo, wey. ¿Qué? ¡No seas mierda! ¡No seas mierda! ¡Qué bueno, por pinche vato culero! ¡Qué bueno a la verga! ¡No, ya sabí! ¡Pinche vato mamón! ¡Primero, wey! ¡No, por pendejo! Ya ves, lo que hiciste, ahora los dos tenemos que regresar. Ya. Mira, no te voy a aventar, ¿ok? ¿Estás seguro? Sí. ¡Ah! ¡Te iba a perdonar, pero no! ¡Ahora tú te vas a caer hasta la puta madre! ¡Te lo merezco! La traición nunca viene de tus enemigos, sino de tus amigos. ¡Chunzuelarte de la guerra! Boracobama 2008. Taylor Swift 2023. Yo solo a la verga. Me la pela. Después de... A veces la vida se incusta, compadre. Ni modo, wey. Sí, los pendejos son los que obtienen todos. ¡Ah! Nosotros somos pendejos. Vamos a ser millonarios. ¡Ay, yo, ay! ¡Au! Mira, te voy a hacer una pregunta. A ver tu pregunta, pendeja. Música entre Mario y Zelda. ¿Cuál te gusta más? Mira, pero yo... Como yo sí soy hombre, yo sí voy a responder, wey. Tú dices, si es para esto, yo quiero... ¡Ah, pues claro! Tienes que dar contexto. Mira, te doy contexto. Bueno, le voy a dar contexto a estos cabrones. Le pregunté que si prefiere música de persona o música de Sonic, porque también es fanboy de persona este cabrón. Y me dice el culero, Pues si es para esto, la de Sonic. Y si es para esto, la de persona. Pues sí, wey. ¡Eh, eh, eh! Me gusta la riata. ¡Eh, eh, eh! Principalmente yo no dije que me gusta la riata, me gusta la... Básicamente dijiste eso. Básicamente dijiste eso. Que me va de verga, wey. No te saca de lo pendejo que estás con que era. La música de Mario, ¿qué, wey? Nada más. Y aún así, la conocen más que la música de Sonic. ¡Qué chinga tu culo! La de Sonic sí puedes escucharla en el carro y cantarla. O sea, si escuchas la música de Mario en el carro, te estás quedando dormido. Al chile, no, wey. ¡Pinche vato! ¡Ajo, wey! ¡No, ya! ¡La verga! Me estaba acordando, wey, de la vez que me peleé, wey. Porque yo soy bien culo para los putazos, wey. Yo siempre cuando alguien se quiere pelear conmigo, yo ando así en plan de que no, 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 la verga. ¿Pero era de putazos o era así nada más de empujoncitos y jaboncitos de pelo? Bueno, me he peleado yo creo que unas tres veces. Todas fueron de putazos, wey. Esas tres veces que me peleé, wey. ¿Pelonero entonces, wey? Pelionero, pendejo. Sí, sí, me entendiste, imbécil. Y pues yo estaba en el recreo, wey. Me compré mis chetitos con salsa, wey, a como cinco pesos, wey. Con queso y todo, wey. Y pues yo estaba de que recargado y pues ahí en el... Como ese pasillo es de que de... Es afuera, o sea, no es adentro. Puedes usar bicicleta. Ahí yo estaba recargado en la pared, wey. Y llega un vato con la bicicleta, wey. Pero así sin pararse, wey. Con donde pones la mano para frenar, wey. Me dio un vergazo, wey. En la jeta, wey. En la nariz, wey. Y me sal... Obviamente me salió sangre. Me partió mi puta madre, wey. Pues yo sí me enojé, wey. Entonces lo correté en la bicicleta y pues... Creo... A Chile no me acuerdo, wey. No me creas. Pero creo que le jalé la camisa y le rompí la camisa, wey. Y ya jol, que la madre, eh. O sea, me dejé caer con todo su peso en su camisa y se le rompió. No me acuerdo si se cayó. No me acuerdo que se... Pues se emputó, wey. Y me metió mis vergazos, wey. Yo si acaso le metí uno, pero pues no, wey. No podía hacer nada, wey. Como quiera, me partió mi madre. Y pues esa fue la primera vez que me peleé, wey. Tenía como ocho años. Y la más reciente fue en secundaria, wey. O sea, ya tenía que... Trece años. En el recreo, pues eran... Están los que, pues, sí se van a comprar así de que a la cooperativa. La cooperativa es la tienda, wey. Déjate aclaro a ti porque no creo que sepa. Pinche vado. Sí. No, no, no. No, no, no. Tú estudiaste al otro lado, pinche fresón. O sea, básicamente están los que se van a comer allá afuera del salón y los que se quedan en el salón. Fui de que a comprar a la cafetería y me vine al salón allá a comer ahí en mi escritorio y la verga. Y, pues, está este vato, uno de los seis vatos, que es muy desmadroso. Ese vato yo creo que sí estaba, pues, medio malillo. Vamos a llamarlo Cornelio. No sé por qué verga un día agarró de... No sé si sabes. Las botellas de plástico de coca y así, wey. Cuando destapas la coca le queda el arito de plástico arriba de la botella. Y no sé si sabes, pero cuando le das vuelta a esos plastiquitos, wey. Así de que los sacas de la botella y le das vuelta. De que para afuera. Tiene como piquitos. Y ese vato, wey, agarró de ponérselo en los dedos y rasguñar a todos, cabrón. Yo estaba sentado, wey, comiéndome mis chetos y de repente sentí un pinche rasguñón en el cuello, wey. ¿En el cuello? Por atrás. Me dio por atrás. A la verga, así en el bur. Pero me dio por atrás. Te dio por atrás, no, wey. Sí, me dio por atrás. Y pues yo me calenté, wey. ¿Te calentaste? No. No, chingada madre, wey. Que yo agarró... No sé cómo, wey. Yo creo que se la quité. No, tenía un chingo. Tenía como tres, wey. ¿Qué pedo? Las coleccionaba. Sí, wey. Las coleccionaba el pinche vato, wey. Le quité una y lo empecé a rasguñar yo también a él. Y ya llegaron todos de que a separarnos. Y llegó de que el prefecto y su puta madre. El prefecto. Prefecto. Así se le dice a los... A esos penejos de la... Sí, wey. Los que están cuidando los pasillos y todo eso. Como que todos vieron, wey, que él fue el que me atacó primero. Porque, pues, sí, él fue el que me atacó primero, wey. Sí. Y ya todos dijeron, no, es que fue Cornelio. O sea, él empezó y que no sé qué, wey. Y todos le creyeron, wey. Pues a él nomás lo regaló. A él fue el que suspendieron, wey, como tres días. Lo suspendieron nada más. Sí, lo suspendieron, wey. Pero ¿sabes por qué dijeron eso, wey? ¿Por qué? Porque yo era el hijo de la maestra, wey. Yo soy el hijo de la maestra, wey. El vato, pinche. Tiene sus contactos, wey. Exactamente, wey. Nadie se podía meter conmigo a la verga, wey. Y el vato hizo su error de meterse contigo. Y, pues, ahí está, wey. Entonces, ¿tú nunca te has peleado, mamón? A golpes, golpes, así, puños de dar, así como que un putazo en la cara y todo. No. Pero empujones, sí. Estábamos en educación física, sí me acuerdo. Y estábamos en los casilleros. ¿Las casilleros? A la verga. ¿Qué tienen más los casilleros? ¿O no tienen ustedes? Nosotros... No, wey. ¡No es cierto! No, wey. Nosotros nomás teníamos nuestra mochila y ganas de estudiar y ya, wey. Y antes de empezar la educación física, yo y unos amigos siempre trolleábamos. O me trolleaban a mí, o trolleábamos a otro que se llamaba... Bueno, no puedo decir su nombre. Vamos a llamarlo Cornelio otra vez. Y al principio, antes de empezar la clase de educación física, un amigo me dijo, oye, saca el calcetín de Cornelio. Eso era bien miato. Ustedes eran los bullies, wey. Y yo dije, ok, ok, ok. Porque, pues, yo nada más le seguía la onda. Yo no empezaba nada. Yo nada más seguía la onda y me reía. Eso es lo único que hacía. Entonces yo dije, ok, ok. No sabía qué iba a hacer. Entonces saqué un calcetín de Cornelio de su mochila. Y eran dos. Y eran blancos aparte. Entonces mi amigo lo que hizo fue al baño de ahí de los casilleros. Empieza a hacer pipí encima de los calcetines. Y yo, a la madre, nos empezamos a reír. Yo y otro amigo ahí, ¿verdad? Regresa y está todo amarillo el calcetín blanco. Todo amarillo. Y luego que va y pone el calcetín otra vez en su mochila. Y ahí nos fuimos otra vez ahí allá afuera a la clase y todo riéndonos así. Y al final fue cuando pasó eso. Regresamos. Ya como que éramos nosotros tres y Cornelio. Que checa el calcetín o la mochila. Y luego dice, oye, ¿quién chingados hizo esto? Empezó a decir. Y nosotros nos estábamos cagando de risa. Y luego nomás me voltea a ver a mí riéndome. Y luego y se me baja el corazón. Y yo dije, ya mal y verga. Ya mal y verga. Y luego que dice, fuiste tú, ¿verdad, imbécil? O no recuerdo qué dijo. Pero básicamente me culpó a mí. Y yo dije, no, no, no fui yo, no fui yo. Y luego, ah, no, ahí te veo riéndote. Y así empezó. Y luego como que de repente no sé por qué me llegó la ira. Porque siempre me decía cosas. Y dije, sí, sí, fui yo, qué pendejo. Así empezamos así, ¿verdad? Y luego empezamos a decir mamás. Empezamos así de uno al otro, de uno al otro. Y luego se empezó a acercar. Y luego yo lo empujé, la madre. Y luego él me empujó. Y luego ya es cuando llegó el maestro. Y dijo, hey, ¿qué están haciendo? Y ya fue cuando nos paró y ya. No, mamá, me te hubieran agarrado, verga. No, pero el vato estaba más alto que yo, güey. O sea, sí me llevaba como tres cabezas de altura. O sea, sí estaba pasado. Verga, nunca escuchas a los pendejos de tus amigos. Pues es que yo nada más antes seguía. Yo seguía a todos. No cuestionaba nada. Nada más seguía para caer bien. Güey, ¿cuál fue tu primer juego? O el primer juego que te tenga la mente y dijiste, ah, este fue el primer juego que jugué. O fue Resident Evil 4, Luigi's Mansion o Leyenda de Zelda, Ocarina del Tiempo. Fue uno de esos tres fueron mis primeros juegos. Esos son los que más me acuerdo que fueran así en mi membro. O Millie. ¿El mío, güey? No, no te pregunté. No, pues te lo agregamos. No, no, ya. Dale, pendejo. A ver, ¿cuáles son tus primeros juegos? ¿Cuáles son los juegos que te acuerdas? Bueno, di tu juego antes de que la agarre la estrella. Vente para acá. El primer juego que yo tengo en la memoria que jugué, güey. Ah, no mames, ya agarra la estrella. Ya se acabó el video. Bye. Ah, bueno, bye.